No te muevas, ¿eh? No te muevas, ¿eh? No puedes saber que Manolo y yo somos la misma persona. Yo lo sabía, Neti. Sabía que había algo más que ustedes no me querían decir. Mira, Agustín, aunque esto te pueda parecer increíble, Manolito, este muchacho en realidad es... No lo hagas, Neti. No lo hagas. Quédate quieta. Quédate quieta, loca del demonio, porque nos van a descubrir. Quédate quieta. ¿Qué pasa con Manolo? Pues... Dímelo. Ay, es que no sé cómo decirte. Mira, Manolo es... Él es... ¡No, Neti, no! ¡Quieto! ¡Quieto ahí! ¿Pero qué le pasa a este tipo que siempre le da por meterse en mi casa? Se escapó de su casa desde hace semanas y la tenían escondida aquí en esta inmunda pensión. O sea, yo tengo la orden expresa de la señora Uriel de llevarla a su casa y lo voy a hacer por las buenas o por las malas. No, no, comisario, no deje que Bernardo me lleve, no deje que me saque de aquí, por favor. No, 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 mi amor, este desgraciado no te puede llevar en contra de tu voluntad. Gretel es mayor de edad. Ella puede decidir en dónde y con quién estar. El problema es que el señor Emiliano Ruiz y de Teresa puso una denuncia por la desaparición de esta muchacha. Llámala tú, Neti. Llámala a mi papá. Dile que venga, que Bernardo está aquí. Tú no te muevas porque vas a amanecer en la cárcel. No, está bien, está bien. Emiliano, Emiliano, urge que vengas a la pensión. Bernardo está aquí y quiere lastimar a Gretel. Si algún día quieres celebrar un 10 de mayo con esa madre amorosa que toda la vida quisiste, la tenías enfrente y nunca la quisiste ver, vas a tener que guardar esa boquita cerrada. Responda, señorita Ruiz y de Teresa. No, no es que me haya tenido encerrada, comisario. Yo estaba muy mal de mis nervios y fui yo quien decidió no salir y esconderme todo este tiempo. Después me fui de la casa porque no soportaba a mi mamá, pero nada más. Ya la escuchó, comisario. Simplemente son problemas familiares. Por eso insisto en que deje usted que me la lleve. Es un asunto que se debe arreglar en familia, oficial. Sobre mi cadáver, fíjate. Sobre mi cadáver sale esta muchachita contigo. Ya, mi niña, tranquiliza. Ya, 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 ya. Ya no, ya, ya. ¡Cretel! ¡Cretel! ¡Cretel, hija! Por algo será. Pero, señor, yo solamente estoy cumpliendo órdenes de su esposa. Pues ahora vas a cumplir mis órdenes. Y te ordeno que salgas de aquí ahora mismo. Perdóneme, pero no. ¡Fuera de aquí, he dicho! Sí, sí. ¡Fuera! Está viéndole, mi hija. Bueno, yo creo que aquí todo está arreglado. No tengo nada más que hacer. Permiso de ti. Comisario, quiero... Quiero que me disculpe de verdad por no haberle avisado que mi hija había aparecido. Quiero agradecerle sinceramente todo lo que hizo. No se preocupe, señor Ruiz y de Teresa. Es parte de mi trabajo. Con permiso. Tranquila, mi amor, ya. Aquí lo único que importa es que tu papá está aquí. Te ama. Te defiende como debe de ser. Los tengo a los dos. A mi papá. Y a mi mamá. Tú eres mi mamá, Neti. Y voy a protegerte. Gracias, Neti, de veras. No sé cómo pagarte todo lo que has hecho por mí. Ni lo digas, mi niña. Yo ya te dije una vez que todos los hijos de Emiliano, Ruiz y de Teresa siempre van a tener un hogar en mi casa cuando ellos quieran. Y en mí, a una gran amiga. Mientras yo viva, no te va a pasar nada. Ni a ti, ni a todas las personas que yo amo. Se los prometo. Yo voy a luchar por que ustedes dos estén juntos. ¿Por qué? Porque sé lo mucho que se aman. Vale, y eso también se los prometo. ¿Dónde están? Mi amor, tenemos que proteger a Neti sobre todo. No me preguntes por qué. Pero a Fedra le puede hacer muchísimo daño. Esa bruja siempre dio a mi primerísima actriz. Y la neta nunca he entendido por qué ni cuándo nació todo ese odio. Bueno, es que desde hace muchos años Neti está enamorada de mi papá. Pero eso no es todo. Fedra tiene muchas más razones para odiarla y para lastimarla. ¡Ay! ¡Se toca antes entrar! ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡Una puta! ¿Qué haces, qué haces, Oliver? Estamos trabajando. Perdón, perdón, te pisé. Estamos trabajando, estamos trabajando. Mira, mira, tenemos problemas, Oliver. Este es el informe de las personas que están vigilando a Mauricio y a Garduño. Y resulta que Lorenzo Porta López también está con ellos. Uy, uy, esto me huele muy mal, mi Brandon, ¿eh? Mira, si Garduño y Porta López están en casa de Fonseca, es porque están planeando algo grande. Oye, Brandon. ¿Qué pasa? ¿Y por qué no llevan a cabo un trabajo de inteligencia? ¿Por qué no mandan un agente encubierto? ¿Podrían mandarme a mí? Digo, todos piensan que soy periodista y nadie va a sospechar. No, 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 de ninguna manera, venenito. Sería muy peligroso, no inventes. Brandon, piénsala, por favor. Dejar que sea yo quien los ayude a atrapar a esos delincuentes. Hola, déjame que sea útil, por favor. Yo puedo llegar a casa de Mauricio como reportero y hacerle una entrevista al joven y exitoso empresario mexicano. A ver, entiéndelo, por favor, Caramelito de Chamoy. Esto es muy peligroso. Bueno, espérame, pero ella no va a estar sola, Rosales. Nosotros vamos a estar cuidándola y protegiéndola como siempre. Sí. Mi amor, Cristel está a punto de casarse con el infeliz de Mauricio. Es mi hermana. Déjame hacer esto por ella. Contigo, contigo quería hablar, Corizonte. No quiero perderte. Oliver, cualquier cosa que me ayude a descubrir si Mauricio Fonseca está en algo chueco, me interesa mucho. Ese tipo está a punto de casarse con Cristel, mi amor, ya te lo dije. Pues sí, pero ese es el problema de tu carnala, no tuyo. Tú no tienes por qué arriesgar tu vida para quitarle a ese desgraciado de encima, por Dios. Mira, Oliver, yo sé que Cristel no es precisamente, pues, la mejor persona del mundo. Pero si ese tipo es un delincuente, yo prefiero que esté en manos de la policía. Y que se quede bien lejos de mi hermana. A ver, 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 a ver. ¿Por qué no digas que yo me encargue? No estás preparada para este tipo de operativos, mi amor, entiéndelo. La única manera de saber si estoy preparada o no es intentándole. Ay, mi amor, déjame ir, por favor.